Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Me quiero corregir, el primer plenario presencial, porque han tenido otros de manera virtual, eso es lo que quería decir. Primero corregirme en eso. Y segundo, decía que están trabajando fuertemente en este comunicado previo a hacer un análisis de lo que sucedió en las PASOS. Si bien no quiero los detalles, obvio, porque tendrá que ser para la prensa en general, digo, ¿virará en un apoyo a los tres poderes, al nacional, provincial y local? Sí, nosotros entendemos que las expresiones y los candidatos que están enrolados dentro del peronismo son los que de alguna manera hoy no están garantizando el respeto por los derechos alcanzados y la defensa de nuestros intereses, fundamentalmente a partir de conocer algunas de las propuestas que se vienen planteando desde el lado de la oposición, donde claramente se pretende avanzar sobre derechos de los trabajadores, como por ejemplo el proyecto presentado en dirección a eliminar las indemnizaciones por despido en la relación laboral, solo como ejemplo, digo. Por lo cual sí, seguramente el documento va a expresar este alineamiento con el peronismo en los tres niveles de gobierno, tanto nacional como provincial y local. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Jonathan, te saluda. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches. Marcelo, hace algunas semanas atrás estuvo el Secretariado General de... Lo charlábamos aquí en el programa, ¿no? Estuvo el Secretariado Nacional de Luz y Fuerza, la semana pasada estuvo Sergio Aladio, también aquí Secretario del Gremio de Camioneros. Todos coincidieron cuando hacíamos la pregunta de, bueno, hay una necesidad de que el sindicalismo sea escuchado, de que el sindicalismo forme parte de la agenda de los candidatos o por lo menos de las actuales gestiones. ¿Cuál es tu mirada al respecto, a vida cuenta, de que vos tenés, digamos, ocupás un lugar en ambos lugares? ¿Sos referente del sindicalismo, pero a la vez también formás parte de una administración, como en este caso de la ciudad de Rafaela? Sí, yo en primer lugar agradezco al espacio político en el cual estoy cumpliendo funciones, como a la CGT, el hecho de poder desempeñarme como representante de esta CGT. Igualmente entiendo, como se marca habitualmente, la necesidad del movimiento obrero de poder ocupar lugares preponderantes donde pueda ser escuchar nuestras voces y eso tiene, yo siempre digo, una responsabilidad compartida. Por un lado, lograr cautivar a los espacios políticos para que seamos convocados y por otro lado, hacer nuestro trabajo para demostrar que representamos a uno de los sectores más importantes de la comunidad, que es el sector de los trabajadores, y hacerlo a partir de lo que es un trabajo serio y responsable. Por lo cual creo que es lo que nosotros como CGT Rafaela venimos tratando de realizar desde hace ya un tiempo importante, creo que eso dio su primero fruto a partir de poder empezar a integrar algunos cargos políticos, pero siempre decimos que la participación política de la representación de los trabajadores no está limitada a cargos, sino a la participación de decisiones y de delineamientos de políticas que vayan en favor de los trabajadores. Por lo cual, cuando hablamos de participación, no nos queremos limitar solamente a ocupar un cargo, sino a formar parte de distintas mesas de diálogo y de diseño de políticas en las que justamente los intereses de los trabajadores estén contemplados. Marcelo, ¿cómo se logra eso? Estaba pensando mientras hablabas, digo, ¿cómo se logra eso? Porque hoy el Secretario General tiene que salir a convencer a sus delegados que sus delegados convenzan a sus trabajadores que para ellos este es el mejor proyecto cuando realmente hoy sus sueldos o su situación económica no es de las mejores. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo creen que pueden llegar a lograr convencer a los trabajadores que tienen que apoyar este modelo? Primero, claro, está que es una tarea muy difícil. Marcelo, esto nadie lo puede negar. Nosotros siempre decimos que tenemos que darnos la tarea de, más que convencer, de persuadir y para eso es necesario mantener una relación permanente con nuestros representados y poner en contexto las realidades que atravesamos y por qué las atravesamos. Es decir, cuando tratamos de analizar la realidad como una foto y no vemos la película, seguramente equivocamos los caminos. Entonces es una tarea que arduamente tratamos de desarrollar todos los días, enfrentándonos con las dificultades normales y habituales que enfrenta cualquier persona que tiene algún nivel de representatividad, sobre todo en nuestro país donde lamentablemente hay una marcada concentración de poder de algunos medios de comunicación históricos que son los que de alguna manera marcan la agenda del país y por lo cual nosotros tenemos que estar atentos a eso, poder primero ser creíbles a través del desarrollo de nuestra actividad en lo cotidiano y segundo en esa construcción de credibilidad poder transmitirle a nuestros representados lo que nosotros entendemos que es el camino para la consolidación de un mejor presente y un mejor futuro para los trabajadores. Claro está, claro está Marcelo, con lo marcas, que no es una tarea sencilla, pero casi que te diría que es el ABC de nuestras obligaciones y responsabilidades, por lo cual no podemos dejar de intentarlo y es una lucha que llevamos a cabo cotidianamente. Marcelo, no te queremos robar más tiempo, sabemos que están en plena sesión, te agradecemos estos minutos y bueno, estaremos atentos y al aguardo para el día miércoles, es que van a citar a los medios para dar a conocer este comunicado. Estamos tratando de trabajar para que así sea, exactamente. Bueno, muchísimas gracias y saludo a todos los secretarios generales que están allí presentes. Bueno, muchas gracias Marcelo, gracias por acompañarnos. Hasta luego.